Nuestro siguiente opositor es el doctor Miguel Andrés Capo Martín, él es profesor de la Universidad Compotente de Madrid, doctor en Biología, doctor en Derecho, doctor en Medicina, doctor en Veterinaria, entre otras actividades. Es miembro correspondiente de los Reales, académico de Medicina de las Islas Baleares, doctor de España de las Islas Veterinarias, Aditación y Jurisprudencia. Demos por favor un aplauso al doctor Miguel Andrés Capo Martín. Gracias. Gracias. Bueno, ante todo, buenos días. También, ante todo, pedir disculpas porque yo en mi ponencia no presentaré ningún cadáver. Lo siento, lo siento, pero es así. Bueno, agradecer, ante todo, también a la organización de su progreso, de haberme invitado, en este sitio tan bonito. Yo creo que posiblemente sea la de las charlas más extrañas, porque todo el mundo sabe todo de ciencias forenses, pero lo de la palimología, pero lo de la palimología suena un poco extraña, ¿verdad? Bien, hay que señalar que es una herramienta muy específica y lo que dicen de los que nos especializamos son personas que sabemos todo, todo, de nada a nada, cada vez más, cada vez más, cada vez más, de menos menos, y mucho mucho de la palimología. La palimología forense va a ser la que estudia aquellos jóvenes, o tanto no es polinología, es palimología, porque también estudia las historias. Y en general los llamamos palinomorfos, que pueden encontrarse en materiales asociados a las investigaciones civiles o criminales. Evidentemente, la palimología es muy antigua, pero empezamos, personas en el mundo, a aplicarla y dar un entendimiento a la aplicación forense, a la aplicación criminal. Hay que decir que su principal aplicación a nivel forense de la palimología va a ser dar, donar unas pruebas asociativas para establecer una coordinación, digamos, de personas, lugares y objetos. De tal forma que una base, para nosotros, va a ser que si se conoce la composición del polencaído de una determinada zona, se puede llegar a un tipo de conformación del polen y ésta se podrá hallar en el lugar determinado. Estas serían unas premisas que nosotros podemos señalar. Siguiente, por favor. Hay distintos tipos de polenes. Veremos cómo los podemos identificar, pero también estudiamos en la palimología esporas y algas microscópicas. Por lo tanto, también esos son unas ayudas. Siguiente, por favor. También nos encontramos que, hablamos de microorganismos que estudiamos, pero estos, como son los dinoflagelados, los acritartos, los quitinozoos, veremos a continuación, porque no son tan estudiados. Precisamente los dinoflagelados son los causantes de la hematotaraxia, ¿verdad? De la marea roja, de la mitinodintoxicación. Pero los podríamos encuadrar en el cuadro siguiente. En este caso, nos señalamos que estos últimos, los acritartos, los quitinozoos y los vagelados, digamos, el palimólogo normalmente no los va a utilizar. Son palimófos ácidos resistentes, generalmente, y como hemos señalado, son palimófos, pero sí hay que señalar una cosa, el polen es fósil. Por lo tanto, no desaparece. Es una herramienta fabulosa. El polen es fósil. ¿Está bueno? Es decir, que si nosotros encontramos un pez en el mar y lo rescatamos, que la sepa, muy claro, podemos encontrar un polen, ¿está bueno? Esa es una herramienta. La toma de muestras, hay que decir que el muestreo y la extracción del polen y de esporas son aspectos críticos. No solo por la terminología, se ha dicho aquí y se ha repetido. Digamos, una colección y transporte de muestras no adecuado o con la contaminación accidental de las muestras forenses van a conseguir un resultado inexacto. Hay una frase que yo me la he hecho mía, no es mía, pero me la he hecho mía. Una mala toma de muestras puede invalidar un buen informe forense. Y así va constantemente ocurriendo. Por lo tanto, esto es muy importante. La siguiente, por favor. Va a ser importante estableciendo unas fichas en donde nosotros vayamos detallando, digamos, toda la muestra tomada y su posterior tratamiento. Su hoja de vida, que ya debemos aplicar ahora aquí y en las ciencias forenses un concepto que es la trazabilidad. Es decir, que todas estas muestras, a nivel legal, pierdan el anonimato, la trazabilidad o el concepto de rastreabilidad. De tal forma que nosotros debemos establecer que la ciudad debe ser la preocupación esencial. Nosotros, o yo en el momento, soy invitado al departamento de toxicología y legislación de la facultad para formar a la Guardia Civil en el campo de la entomología y de la paleontología. Y se forman porque ellos serán realmente los que van a tomar las muestras. Ellos van a ser los más responsables y se les tiene que dar esa responsabilidad, pero con formación, evidentemente. ¿De acuerdo? Nosotros establecimos en el 17º circosismo internacional con distintos autores, con la doctora Bois sobre todo, un protocolo, estableció un protocolo de la aplicación de la paleontología, antiguo ya, pero a la ciencia forensis. Digamos que tenga, que hubiese una consistencia. Así, ente, por favor. Aquí enseño un matrim de toma de muestras. Lo hemos confeccionado a nuestro uso, ¿verdad? A nuestro uso. Digamos que hemos, evidentemente, los guantes, para hacer termometría, si nos interesa, porque si nosotros tomamos una muestra de un líquido, no la vamos a tomar en el laboratorio. Tenemos que tomar la temperatura del lugar, ¿de acuerdo? A la temperatura ambiental, también como tal, para tomar, digamos, distintos productos, como las para fotografiar. Y luego, también, tenemos sistemas como para tomar muestras. La paleontología tiene el sistema de tomar muestras tan sencillo como el mecanismo de chupete, que tienen los niños, como a sistemas sofisticados en biología modernizada. Pero, bueno, realmente sistemas sencillos no es fácil realizarlo. Pero, tenemos, por supuesto, necesitamos mapas cartográficos de las zonas y, por supuesto, también necesitamos alas polímpicos. Progresivamente, se van estableciendo, en este caso, banco de datos, pero necesitamos conocer cada tipo de borde. Siguiente, por favor. Será, por tanto, importante que el palimólogo, somos muy reiterativos. Reiterativos en el sentido de que el trabajo es que tiene que ser seguro. Deben estar bien guardados. Porque, así como otras herramientas, nos encontramos que pueden causar duda de que eso no es como el polen es fósil, una toma de muestra del polen bien realizada constata, digamos, ciertos hechos inamovibles. Esto, digamos, es un apoyo a nivel judicial. Evidentemente, esto es el hecho. Evitar que se rompa la cadena de custodia. Es decir, establecer esta rastreabilidad, esa trazabilidad, que no haya ningún momento de anonimato. Porque, evidentemente, y ya no es por esa materia, sino por otra, digamos, que se establece la duda. Es lógico que en la defensa se vaya a establecer la duda, la persecución, persecución de la duda. En ese caso, nosotros debemos traer esa seguridad. Siguiente, por favor. Los polenes, y nos vamos a enseñar, los polenes más que las esporas, son estructuras microscópicas. Oscilan, varía entre unos 10 y 60 minutos. O sea, es mil minutos. Tiene dos partes. El grano de polen, todos, el grano de polen, tiene una hexina, la exterior, una capa exterior, y la intina, la intina. Y decimos lo siguiente, la intina es gorda y la intina es pequeña. Hay que decir que tanto la intina como la hexina no son murallas implanteables. Porque necesita el polen ceder los ácidos nucleicos para, digamos, la copilación. ¿Cómo lo va a hacer? Digamos, el sistema telegenético pasará a través de los poros, o, digamos, que son los agujeros, o por los corpos, que son, digamos, unos cortes que tiene el polen. ¿Pueda tener los dos? Por lo siguiente, sí, en el polo. Así lo vemos. Tenemos aquí un grano de polen, aquí hay otro, aquí vemos cómo es el polo, es como la hexina, como es la intina, el citoplasma, una fotografía microscopial electrónica, y vemos aquí un polo, una hendidura. Esos son densidades polímpicas. La siguiente, por favor. Así hay que decir que el tamaño de polen también sirve para diferenciarlos, así tenemos un grano de polen de la línea, y hay que decir que hay la clasificación de muy pequeño a gigante. Yo soy crítico en la ciencia, sobre todo en mí mismo, pero también en lo demás. Yo, ya digo, ¿qué puedo hacer que intercine esa clasificación y tu conjunto de imaginación? También entender. Porque esto, sí, lo tendrás que poner en un informe. Y ese sistema dice, bueno, ¿y usted qué tipo de polen dio? Bueno, el polen estaba entre mediano y pequeño, pero más bien opinan unos que es muy grande, ógicamente. Yo, la verdad, es que es así, yo lo acepto. No me convence, pero lo acepto. La siguiente, por favor. Esa escena tiene una superficie, es que la superficie exterior tiene una textura, un relieve. Es decir, ya le podemos jara a los polenes. Ya podemos decir, este es un pez de ese tipo, ya podemos empezar a identificarla. Y de tal forma, nos encontramos que hay una, como esta textura, de los polenes, a microscopio, la espiculada, la reticulada, la granulada, la perrucosa. Es decir, que aquel polen, ya los polen, son muchos tipos de polenes. Ya varían. También hay que decir que habrá estructuras como la maña perrucosa, perrucosa, también la habrá estriada, fameolada, tipo de hoja, perforada, rugulada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso, ya tenemos, de alguna forma, poder clasificar, o para que lo veamos, entender cuál es el polo. La siguiente, por favor. Dependiendo, también, para ir clasificando, dependiendo del número de polos, y en ese caso, si hay un polo, será polo porado, si tiene dos polos, será bipolado, si tiene tres, tripolado, etcétera, etcétera. Si tiene polos, será incolporado, o tricolporado, por ejemplo. Y, evidentemente, podemos hacer la clasificación de polos y polos a la vez. ¿De acuerdo? Pero, también, debemos tener en cuenta que, alguna vez, esos polenes no tienen ni polos ni polos. Y habrá algunos específicos, que serán los inaperturados. Por lo tanto, tenemos, ya digo, una sistemática de clasificación que nos permite, digamos, cada vez más identificar el proceso. La siguiente, por favor. En ese caso, hay que decir que, en el microscopio, por esa exina, y teniendo lo que se tiene fácilmente, como, por ejemplo, con toxina, o hematoxilina, podemos hacer, podemos revelar. Lo podemos revelar y lo podemos ver. De tal forma que, en este microscopio, es un sistema que tenemos por nosotros, es un sistema muy sencillo, no es necesario complicarse mucho, es un sistema con un software en el ordenador, una cámara en el ocular, y nosotros ponemos aquí el porta, donde alguna vez es simplemente tomar, he estado todos esos meses evitando 100 cerdos. Y me recuerdas el verbo y lo que estoy diciendo. Por lo tanto, tomamos, ¿no? Tomamos el cero en la cinta adhesiva, la depositamos sobre el objeto o persona que queramos, y lo podemos tragar directamente, inclusive, al microscopio, al porta, y aquí podemos visualizarlo, lo podemos capturar, lo podemos enviar, podemos analizarlo, podemos modificar. Siguiente, por favor. Esta foto es muy bonita, no es lo que vemos, es más que lo anterior, pero bueno, esto es una formación para ver la variabilidad, pero ya sí, estarán ustedes, de acuerdo conmigo, que ya distinguen, ya, llegamos dos minutos, ya distinguen que este, este ya es, o, lleva polvo, y este lleva, por ejemplo, este lleva polvo, y lleva, digamos, también el polvo, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos esa diferenciación, ya los tenemos ya seis años. Siguiente, los cólenes van a ser, son el acto masculino, es lo que necesita la plata, digamos, para transportar hasta el cameto germino, y, fecundarlo, y, consiguientemente, asegurar la subveniencia de las especies de fichas, que es el sistema tradicional que emplean los padres para explicar, digamos, a los hijos cómo es la revolución humana, es decir, que ya tiene una lice de acoso, ¿no? Es decir, que nos vamos a el sistema vegetal. Hay dos estrategias, y eso, el palimólogo lo va a utilizar. Y, digamos, veremos que el palimólogo forense va a usar, sobre todo, la segunda. Esta es la elitomófila y la anemófila. La siguiente. En este caso, las elitomófila en todos insectos, digamos, y es obvio, que lo señalamos, se va a reducir por insectos. Una característica importante es que suelen ser plantas con flores llamativas y vistosas. ¿Para qué? También lo sabemos. Para atraer los insectos y suelen ser bastante, suelen ser bastante pegajosos para poderse transportar. ¿De acuerdo? Ese es el primer planteamiento. La siguiente, por favor. En este caso, cuando el insecto, la abeja, se posa en la flor para alivar el necta, para hacer la miel, digamos, es que la pegado y en este caso se establece, digamos, la fecundación. Se le atribuye a Einstein y creo que es así, que si no hubiese fecundación en cuatro años, la humanidad desaparecería. Es una hipótesis que por ahora no han querido contrastarla. Me parece bien. Pero vamos en el camino, vamos en el camino de hacer esas cosas. Es únicamente el polen, es únicamente el polen el que permite clasificar los tipos de mieles. Otra cosa es que uno por cronatografía de gases haga la composición de la miel. Pero esto no dará la tipología y clasificación de las mieles. Que en este caso también está dentro del campo de los fraudes. Y hay que señalar que podemos establecer mieles de grezo, mieles de romero, mieles de algarroba, yo les aconsejo que la de la algarroba es una nueva miel de una arde luminosa, un poco amara, pero es hermosísima. Seguimos. Están un grupo de las animófilas en donde hay que decir que se secundan por el bien. ¿De acuerdo? Se secundan por el bien. Estas pueden ser plantas que no son vistosas, no poseen digamos estas flores que sí tenían en las mitomófilas y van a valerse del viento para poder reproducirse. Y estas no van a ser muy bastante. Siguiente, por favor. Son polen de pequeño tamaño, es decir, dentro de aquella clasificación no son gigantes, ¿verdad? Y hay que decir que son cuando el aire se desplaza. Eso sale en navegantes permite que la secundación a distancia haga que se secunden plantas de la especie e incluso pueden aparecer digamos algunas veces misas de especies en vegetales, en botánica pueden ocurrir. Siguiente, por favor. Uno de los sistemas es, y esto interesa señalarlo aquí, es el labrato captador de polen. Son los llamados muestreadores o captadores de polen, son aparatos que permiten ese muestreo y hay que decir que la metodología es importante para después establecer, digamos, el protocolo que indicamos anteriormente para establecer qué tipo de polen se sustrae. La siguiente, por favor. Así, este captador de polen tiene una veleta, tiene una boquilla y, digamos, que dirige en el sentido del viento para, dentro, tomar, digamos, el polen. Esto es como una olla a presión, todo el mundo sabe cómo es una olla a presión, se abre, se le da puerta como si es un reloj, tiene un alcantiempo, se le pone una cinta plástica impregnada durante cinco, y actúa, es muy semejante, es el mismo sistema de la cinta transportadora de los aeropuertos. Pero, en ese caso, funciona. En ese caso, sí funciona. ¿Verdad? Bueno, seguimos. Las cintas aeronáuticas, lo he dicho anteriormente, son, digamos, lo importante es poder capturar aeronáuticas. podemos utilizar, en algunos casos, simples portaobjetos. Con ello, queda pegado el polen y podemos trabajar. Evidentemente, podemos emplear técnicas moleculares, podemos emplear metodometría, la absorción atómica, microscopía electrónica, por supuesto, pero, en la sencillez, algunas veces, podemos trabajar fácilmente. La siguiente, Vamos a tener varios casos, o señalar varios casos, en donde, unos nos hemos documentado y otros, bueno, pues, hemos participado para esa aplicación, ese aporte de la palinología. Cuando la palinología se aplica al crimen, data de 1959, en Austria, y como es de polen, es fósil, perdura, y esta es la gran importancia, en ese caso, había un sospechoso de asesinato que al final se le pudo culpar porque en los zapatos que llevaban Barney tenían polen, digamos, se le pudo inculpar y se le pudo, digamos, pedir, en ese caso, indicar dónde estaban las víctimas que él había provocado. Hay que indicar eso que no es fácil, decir, esto es un método, que tiene su, y en algunos momentos, cuando ya la justicia pide, es un proceso claro, ¿verdad? Pero en principio, siguiente, hay que decir que evidentemente para hacer una resifoerencia o de forma, para darle legalidad tiene que haber, digamos, un contacto efectivo, no vale entre ellos, tiene que haber un contacto efectivo. Pero también hay que decir una cosa, que una cantidad relativamente grande de polen de una muestra puede ser no, si es muy grande, no tiene grandes probabilidades de ser una contaminación ambiental, ¿de acuerdo? Y puede ser relativamente de aquella local. Y por tanto, la gran cantidad de polen nos puede indicar de que sí aquello existe allí y podemos, digamos, ver que es un contacto real. El siguiente, por favor. También hay que indicar que el polen de las anemófilas es un impuntario y, digamos, que en la caída, se puede desfrazar en la caída, digamos, podemos que el polen de cada zona indica, aunque sea una pergurada, indica que el polen es de ahí. Así nosotros, la doctora Boy y mi servidor, publicamos la parimología y etnología en un manual de Gilders. En algunos casos, hay que decir que el polen nos puede dar información en los lugares que esté legalizada la carnava del carnavis, bueno, pues, no se declara la parimología. Pero, en el caso de que cuando el carnavis, la marihuana, en botánica forense, en botánica forense es una planta muy peculiar, tiene, digamos, una especie de esporas en plan uña, ¿verdad? Es en plan para hacer prácticas. Es la clase de prácticas que se dan en la ciencia forense, lógico. En ese caso, hay que decir que en espacios abiertos los carnavores lo pueden detectar. Así nosotros presentamos aquí un hecho interesante y es que el león, en la provincia del león que está en España, por carnavores de polen, de control, de alergias, se encontró que había esta, digamos, había marihuana, o había, digamos, por el de marihuana. Se avisó al CEPRONA, el CEPRONA es el acrónimo del Servicio de Protección Medio Ambiental, que es una sección de la Guardia Civil, ¿de acuerdo? Y detectó el pulso. Digamos que fue un sistema muy rápido. Siguiente, por favor. Cuando los cultivos son encerrados, ya sea esas plantas u otras parecidas, hay que decir que, digamos, no se puedan captar por esos captadores de polen. Pero sí, hay que señalar que en ese invernadero, digamos, el polen contactará con varios puntos. Siguiente, por favor. Digamos que, aunque nosotros hayamos intentado eliminar y nos encontraremos, que el polen estará en los filtros, estará en los productos del aire, en el material ahí delante, confirma, por tanto, que la droga ha sido cultivada allí y también trabajada allí. Jugando entre la entomología y la palimología, si a nosotros, si nos dicen, vamos a ver, aquí hay 12 coches, busque el del asesino. Imposible. Imposible. Pero si, en la bóndula va a ver, ese coche, este carro que es nuestro, ha viajado de noche y viene de tal sitio, bueno, pues sí, uno puede ver en la parrilla, viene verdad que la adaptación de los pájaros rocoriones, si no más rápido, se ocurre el primero de ellos en el salpicadero, en Guadalpa Cuba, me gusta mucho, es decir, pues claro, que hay que desarrollar por ahí teniendo ellos a los armonar rocoriones. bueno, puede uno ver si se ha viajado de noche con los insectos, inundó una muestra en el capó, en el coche, y eso sí, mire si se pone desde olivo, ¿de acuerdo? Porque, es decir, busquenme usted el coche del asesino, eso ni ahora ni nunca, ¿eh? Por ahora es imposible. Otro caso, que es un estudio experimental que hicimos para dar consistencia a la panorología forense y lo que hicimos es en la provincia, la provincia y comunidad de Madrid, que está en el centro de España, hay que decir que tomamos muestras con la prueba ciega, hicimos una prueba ciega de tal forma que recibimos nueve caballos de distintas zonas que no sabíamos nosotros de dónde procedía, si sabíamos que era de Madrid. Y con un error, con sólo, nos citamos de uno, donde nos citamos de uno, detectamos por el cuadro polínico de dónde procedía. ¿De acuerdo? Eran caballos que procedían de distintas zonas de la prueba de Madrid, iban al hospital clínico veterinario, tenían la ficha allí y nosotros, en prueba ciega, no sabíamos de dónde procedía. Tomamos la muestra, se procesó y evidentemente con la doctora Boy, con la señora y con el doctor Llorens, presentamos ese trabajo del caballo como muestreador de, digamos, de polinforex, en una jornada europea de aerobiólogos. Siguiente, por favor. Claro, doctora Boy no ha querido aparecer, pero sí, está diseñado. Hay que indicar que trabaja, en ese caso, ha trabajado en microscopía electrónica, por eso señalamos que también se puede trabajar en microscopía electrónica, evidentemente, en todos nuestros sistemas son más bien caros. ¿Para qué nos van a servir? Si hemos dicho que sirven, pues ¿para qué va a servir? Siguiente, por favor. Para ver, suciedad o encontrar polvo, perdón, polen en suciedad, barro, barro, polvo recogido en personas y objetos, pelos y cabellos humanos, o en pelo de animal, lo que acabamos de experimentar, material de empanaje, de paja o cartón, siempre encontramos polen, filtros de aire, para establecer donde están los vehículos que han viajado, lo que hemos dicho anteriormente, siguiente, por favor. Restos humanos de tejidos blandos, de estómago, de intestino, de las vías aéreas superiores, de la nariz, en cualquier erupitorio natural que tengamos, también, del esqueleto, marcas importadas y exportadas de ropa de forma clandestina, fruta de café, tabaco, evidentemente, lo hemos dicho, en el caso de la miel, que es por ahora el único que puede significar. Ropa, bolsas, cuerdas, por favor, siguiente, y aquí ya empezamos, pues, piezas de anticuario para ver la edad, podemos repetir, es fósil, esta es la gran ventaja, autenticia de monedas, de papel de monedas, de papel de monedas, muebles, dinero que se sospecha haya sido empleado en transacciones de droga, y en ese caso le puede testar en la inserción de muestras del polen o en una especie de planta de narcotráfico. Por tanto, el polen puede evidenciar delitos, el polen puede provocar alergias, y la verdad es que teníamos otro título, teníamos otro título que hemos pensado que también podía ser válido, ¿verdad? Pensamos que también podía ser válido, y creo que así ha podido quedar bastante bien. Alfredo, también te quiero.